Hoy un trabajo muy importante que hemos podido presenciar en el Rectorado, la Fundación ACES, que trabaja con jóvenes universitarios de Córdoba y además con jóvenes de Corea que están acompañando, que nos están visitando. La verdad que estoy muy conmovida de cómo nos han recibido acá en La Rioja. Realmente las autoridades se notan que quieren ayudar a la comunidad a través del servicio voluntario y a través de los universitarios. Por eso que nos hayan abierto las puertas para presentar a este grupo, realmente nos da mucho ánimo y mucha fuerza para seguir intentando y promocionando el servicio voluntario de ACES. Estoy muy feliz y muy bien. Es porque nosotros podemos anunciar en contra de Corea. Es muy difícil, pero los miembros de la Universidad Nacional de La Rioja, todo muy bien, todo muy bien. Hacer bien. Por eso muchas gracias y muy feliz. Lo que estamos haciendo es proponiendo la firma de una carta de intención donde se expresan las voluntades de poder empezar a trabajar de manera conjunta. Un acuerdo institucional para promover la integración, la movilidad, el trabajo conjunto entre la UNLAR y ACES para avanzar en las tareas que ellos realizan, la tarea de un trabajo social comprometido, de un voluntariado de jóvenes que asumen el compromiso de trabajar en problemáticas de la violencia, del cuidado del medio ambiente, de temáticas vinculadas a las problemáticas de niñez y adolescencia. Yo creo que la internacionalización es un concepto que está muy vinculado al concepto de interculturalidad. Tener esta concepción de vinculación a nivel académica, pero también a nivel cultural, artística y técnica, que es una de las visiones fundamentales que vamos trabajando dentro de nuestro plan estratégico de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales. Gracias por ver el video.